¿Sabías que en Argentina apenas el 22% de los chicos llega a los 15 años sin repetir ni abandonar la escuela? Y además, habiendo incorporado conocimientos básicos en lengua y matemática? El dato surge de un informe de Argentinos por Educación que analiza las pruebas internacionales PISA y la encuesta permanente de hogares y la compara con las trayectorias de estudiantes de 8 países de América Latina. El informe muestra que Chile y Uruguay son los países en los que mayor cantidad de chicos llegan con los conocimientos esperados y a la edad esperada en tiempo y forma. Del otro lado de la pirámide, junto con Argentina, se encuentran Colombia y Paraguay. Si bien en Argentina cada vez son más los chicos que permanecen en la escuela y terminan sus estudios a tiempo, cada vez son menos los chicos que aprenden y que salen del colegio con los conocimientos adquiridos. Es importante que autoridades, docentes y familias nos comprometamos con la educación para lograr mejorarla. Para más información ingresa a argentinosporlaeducacion.org